hola amigos como están espero que estén muy bien yo soy quisha por si no me conocen y es la primera vez que pasan por este canal que invita al botoncito rojo que aparece que dice suscribirse y activa la campanita que está a un lado para que youtube te mande una notificación cada que subo un vídeo nuevo hoy como hace ya un buen rato estoy nuevamente a cara lavada sin maquillaje con mis cejas naturales pero la razón de la porque estoy así es porque vamos a probar una mascarilla que acabo de comprar sin embargo ya la probé y la amé y dije oh por dios no tienen que saber de esta mascarilla no sé si supieron de la mascarilla está que se hacía como burbujitas no recuerdo qué marca era pero ésta era la mascarilla de carbón pero no recuerdo qué marca era entonces esta es prácticamente la misma pero yo la compré en este sobrecito ay ayúdame luz ya sabes bueno por aquí les dejo una fotito me acabo de comprar en este sobrecito me costó 10 pesos dice que es de la marca dorsi o de arche aquí se los escribo para que lo pronuncien como ustedes gusten y dice que es la mascarilla carbonatada de arcilla y arcilla carbonatada y este tiene aceite de oliva igual dice que los cuidados que debemos de tener que si tienes piel este delicada igual la puedes utilizar porque dice que es para piel sensible pero si tienes irritaciones o alguna la aceración en la piel es preferible que no porque si arde un poquito igual dice que se tiene que aplicar en todo el rostro va haciendo burbujitas después de 2 a 5 minutos empieza a hacer burbujitas hay que darle masajito y en cuanto se absorben las burbujas hay que retirarla con agua ok entonces viene así el sobrecito viene una presentación verde trae aquí la semilla de oliva supongo porque aquí dice aceite de oliva entonces supongo que son esas y pues viene en una presentación de 12 gramos me costó 10 pesitos la verdad se me hizo un poco caro para el tamaño del sobre sin embargo con lo que acabo de comprobar dije vale totalmente la pena y estoy esperando volver a ir a donde las compré las compren un puestecito a los que son de aquí de catepec en san cristóbal centro en frente del salvaje tentación y el eléctra ahí los compré me costó 10 pesitos lo compré junto con estas otras mascarillas y voy a hacer un poquito de ruido perdón y compré estos parches para debajo de los ojos pero dice que son de manzanilla entonces esto cada una tuvo un costo de 10 pesitos así es que si quieren que pruebe alguna de estas otras más aquí en el canal cuéntenme aquí en los comentarios y la estaremos probando ok y pues la que acabo de probar es esta porque últimamente mi piel está completamente loca compré esto está muy grasa más de lo normal porque ya saben que yo soy de piel grasa o está seca o está mixta o no saben ni cómo diablos estar pero está loca entonces me compré esta para según yo a desintoxicar pero la verdad la amé la amé totalmente y dije no 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 esto lo tienen que saber ya así es que vamos a aplicarla viene así en tipo gel no sé si alcancen a ver ahí ahí está y la vamos a aplicar lo que tiene es que en cuanto la aplicas prácticamente enseguida empieza a sacar las burbujitas y ahorita lo van a ir viendo ustedes y empieza a hacer una sensación como de cosquilleo miren ahí están ya las burbujas y es una sensación como de cosquilleo bien curiosa pero si les digo si tienen laceraciones en la piel es preferible que no se la pongan porque si arde un poquito donde tienes lastimada la piel si arde nada que no se pueda soportar verdad pero es preferible evitarle más irritación a nuestra piel porque pues entonces surgen las rojeces surgen las alergias y cosas así y como ven ya me estoy llenando de burbujas entonces ahorita en cuanto la acabe de aplicar voy a empezar a dar el masaje porque en cuanto se quitan las burbujas queda una capa un poquito pegajosa en la piel y ya no se siente chido entonces ahí está ya la aplique igual dice que debemos evitar lo que es la nariz y los ojos entonces así y voy a empezar a dar el masajito porque ya salieron las burbujas dice que el masaje es para que tenga una mayor absorción yo creía que se tenía que dejar reposar así las burbujas pero no yo no sé inglés pero utilizando el traductor de google dice que no que hay que darle así un masajito para que tenga una mayor absorción en nuestros poros y pueda limpiarlo más y mejor ok aquí ya siguen saliendo las burbujitas le doy un masajito en forma circular y ahora si ya la dejo actuar y como ven me voy llenando de burbujas y cada que va haciendo las burbujitas se oye como si fuera tipo efervescencia así como pues si literal como una casel ser un sal de uvas y se siente chistoso porque sientes como va tronando así para los que les gusta el ASMR esto les encantaría entonces ya la dejo así y en cuanto se empiezan a quitar las burbujitas es cuando ya empieza a secar la mascarilla y ya en cuanto tengamos la menor cantidad de burbujas en nuestro rostro es cuando ya hay que retirarla con agua tibia o fría calienta no porque tiende a abrir más los poros y así entonces aquí dice que debe de ser agua tibia o fría y aquí como ven también aquí en el sobrecito se hicieron las burbujas ahorita ya me quedó muy poquita porque pues ni modo pero voy a buscar la manera voy a pasar un poquito aquí en mi cuello nada más para quitar el exceso que quedó y vamos a ver si en esta parte de la piel tiene el mismo efecto que en el rostro para poder medio sellar mi sobrecito sin que se me desperdicie más porque ya me quedó muy poquito y pues ahorita no tengo programado ir pronto otra vez a San Cristóbal aquí ya estamos de burbujitas voy a poner a hacerles un masajito miren como les digo esta me costó 10 pesitos aquí en San Cristóbal Centro en Ecatepec para los que son de por aquí los que no tengo entendido que la consiguen en el centro de la Ciudad de México les digo tiene otro nombre pero no recuerdo bien voy a tratar de preguntarles a las chicas que veo que compran mucho por allá a ver si se saben el nombre creo que hay una de Bisutang creo pero no estoy segura no les garantizo nada entonces voy a tratar de averiguarles si no se las dejo aquí en la cajita de información se los voy a estar comentando en Instagram para que pasen y lo chequen si no me siguen en Instagram aquí en la cajita de descripción están los links a mi Instagram y a mi Facebook para que vayan y me sigan y se enteren de todo lo que pongo allá primero antes que en Facebook y que aquí ok entonces como les digo se siente una sensación pues así como pues burbujeante como tal y un poquito caliente pero en algunas zonas es donde siento un poquito caliente mi piel y ya en cuanto se retiran la mayor cantidad de las burbujas como ven ya algunas ya se empezaron a esparcir queda la piel pegajosa ya ven queda así la piel pegajosita y ya nada más la dejo un ratito más porque aquí dice que se debe de dejar de 2 a 5 minutos después de que se quitan las burbujas entonces ya no me la dejo así y la enjuago normal con agua me pongo me seco con mi toallita yo uso toallas de microfibra porque son las que secan más rápido la piel y evitan que la piel mantenga no esa humedad sino mucho los poros abiertos yo generalmente me enjuago todo con agua fría porque pues de por si tengo poros abiertos y me enjuago con agua tibia o caliente pues se me abre todavía más y en lo que se seca la piel y vuelve a su normalidad los poros absorben toda la contaminación que hay en el ambiente entonces generalmente lo hago con agua fría la seco dejo que mi piel respira un acto me queda súper suavecita la piel y entonces ya después aplico algún tónico o algún suero y ya dejo mi piel tranquila aquí como pueden ver ya se me quitaron la mayoría de las burbujas voy a esperar a que se quiten un poquito más para irme a enjuagar y vengo con el resultado ok ya ahorita ya me voy a ir a enjuagar porque en esta parte de aquí ya siento que me está irritando y eso no es bueno si lo dejamos a pesar de sentir la picazón o el argo entonces si se va a irritar nuestra piel y eso no es bueno así es que voy a enjuagarme y ahorita regreso ok ahorita ya enjuagué mi rostro y la verdad me quedó una sensación en mi piel fresca hidratada como un poco tensora porque se me había olvidado mencionarles los ingredientes y entre los ingredientes trae aloe vera vaga de caracol agua destilada carbonato de sodio obviamente o al menos aquí eso es lo que dice ácido hialurónico y otras cosas que no entiendo ni sé qué rayos son y quién sabe qué vayas y dice que trae frutos verdes y fragancia sí tiene un aroma pero pues a mí me huele como a jabón para qué les digo que huele a fruta que huele a esto a mí me huele como a jabón de esos tipos jabones líquidos que luego venden en el súper y eso algo así me huele pero sí como trae ácido hialurónico sí da una sensación un poco tampoco digan uy la cirugía en el minuto no pero sí trae un poco o sí da el efecto un poquito tensor por lo tanto aquí no sé si lo notan para esa personita que en alguna ocasión me dijo no necesitas corrector porque no tienes ojeras ¿qué crees? si tengo soy un panda con patas bueno todos patas tienen patas ¿verdad? bueno soy un panda perdido en la ciudad para acabar pronto y me queda mi piel con una sensación tan suave y tan rica que la verdad me fascinó y para 10 pesitos lo vale totalmente lo que a mí se me había hecho caro el sobrecito en 10 pesos no señores lo vale totalmente y chance y hasta andaba pagando más por esto ya que ya está así mi piel como les digo ahorita mi piel está un poco loca entonces después de un rato no dudo que la empiece a sentir algo seca y estiradita además entonces igual por parte de mi rutina de noche lo hago de todas formas pero ahorita para que ustedes vean voy a pasar a aplicar este serum que compré en Harry Cosmetics con un costo si no me equivoco ya de 50 pesos que es el Precious Hidra B5 Essence y es de la marca Torek y es ácido hialurónico y este es el que lo voy a aplicar a mí me gusta porque me ayuda para mis líneas de expresión como ven es así de goterito y así es su consistencia entonces voy a pasar a aplicar lo que es mi ácido para darle mayor hidratación a mi piel y lo aplico así ¡ay! se me quedó colgando de las pestañas ¿vieron? lo aplico así y doy un masajito también en forma circular y voy a quitarme esta de las pestañas así van a estar bien rejuvenecidas mis pestañas y como también la aplique en el cuello la mascarilla voy a pasar a aplicar también en esta parte del cuello dando este ligero más a Hugs y le doy en círculos ascendentes y aquí en mi contorno de ojos concentrándolo un poquito en mis patitas de gallina y sigo pasando hasta que sienta que ya lo esparcí lo suficiente y ya una vez así lo dejo que seque por completo y hasta ahí quedó así es que eso es todo por el video de hoy espero que te haya gustado la verdad a mi me gustó muchísimo esta mascarilla si tienes la oportunidad de conseguirla no lo dudes porque la verdad te va a gustar mucho excepto si eres de piel súper sensible porque si te puede llegar a irritar yo por ejemplo aquí no sentía yo que tuviera la piel irritada ni mucho menos este es mi lunar este también y no lo sentía y ahorita si sentí un poquito de ardor lo que quiere decir que si tengo un poquito irritada la piel entonces debes de tener cuidado si tienes alguna laceración en tu piel si eres de piel demasiado sensible o delicada si te puede llegar a causar un poco de molestias si tú crees que la vas a tolerar ocúpala si de plano ves que no no fuerces tu piel a que la soporte porque puede ser contraproducente para tu piel ok entonces esa es mi recomendación la marca les digo es der 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 algo así aquí se los dejo en pantalla y se los dejo en la cajita de descripción como les digo para los que son de aquí de Catepec en San Cristóbal centro ahí lo encuentran en frente del salvaje tentación y el electra ahí la van a encontrar en 10 pesitos y pues si quieren que pruebe alguna de estas otras mascarillas también aquí en el canal o alguna otra que tengo también por ahí déjenmela aquí en los comentarios y estaremos probando más mascarillas ok eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden regalarme un like compartirlo y suscribirse cuéntame aquí en la cajita de comentarios cuál es tu mascarilla favorita y por qué y tu tipo de piel para que estemos más en contacto si quieres seguir un poquito más en contacto conmigo siguen en mis redes sociales aquí en la cajita de descripción vas a encontrar los links a todas y cada una de ellas yo soy Kisha eso es todo por el video de hoy te mando un beso y nos vemos en la próxima bye